Más o menos Porque se habrá ido Si la era mía Venía a su casa Era nuestro nido Cuando más la mala Me dejó dormido Venía a su cama Ponte y lloría Nunca pasó hambre Era todo tenido Con cosas bonitas Queda consentida ¡Eso es el total! ¡Te adiós sin error! Si la ven por algo Cuéntenle que vivieron, que lloré por ella sin consolación Y amor la recuerdo, sufre el corazón Llegará la tarde de otro nuevo día Traigo desecho a todos los pregunto Poniendo en los ojos, ¿a dónde se iría? La idea es esa, dijo Chapulín, con los ojos Ándale Pérez, seguro que sí Otra, 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 de Tamazula, con mucho gusto, ¿lo sabes, Bernardo? Y por ahí nuestros compas los suyo llamando, señor Diceo, se que el resto queda con el nombre del clima de Tamazula, dice. El clima de Tamazula dejó asomada a la gente cuando lo dice el comandante mató a cosas y yo fuentes siendo dos primos hermanos de ser cualquier apariente.